¿Qué pasa con Lucas? Y también a Pomona y a Abuela Amanda, a Mamita, a Papá Benítez, pero así va a extrañar a Papá Benítez también. Pero tiene que ir a Selva porque Cluna está enferma y tiene que curar. Y bueno, va a hacer que no habla con Cluna, sino que habla con Abuela Amanda en Selva. ¿Sí? Chau. Hola. ¿Puedo? Sí. Bueno, ya están preparando todo para que puedas viajar. Sí. Gracias, Luca. ¿Tan buenos siempre? No, no me agradezco más. Es que hasta ahí tiene que ir a Selva porque Cluna está enferma y tiene que curar. Y solo puede curar si hasta ahí va a Selva con... Ya lo sé. Ya lo sé. Por eso. Son muy buenas vos. No. No, Cluna es buena. Porque Cluna siempre en Selva saca piojos, da comida, curaba, abrazaba, todo. Todo, desde chiquita. Por eso tiene que ir. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Bueno, me voy. A ver si te preparas para el viaje. ¿Tenés? Y a mí me da un poco de miedo tragar. Chao. Si la luz para guiarte, si la luz para escucharte, llegaré hasta ti, llegaré hasta ti. Si las noches son oscuras, y la luna no te cubra, llegaré hasta ti, oh, llegaré hasta ti. Son tus sueños que, que te muestran lo que fue. Y no sabes el porqué del camino que se fue. ¿Queron mate? No, no, ¿qué? ¿Querés jugar al básquet? No. ¿Querés que te ayude? No querés que te diga que sí. No, realmente no. ¿Viste? Pero es para educación, ¿viste? Igual me hace bien limpiar, ¿eh? Y acomodar la casa. Me hace pensar en otra cosa. ¿Te distrae? Sí. Está bien, vos distraete con la ropa toda chivada. Pasa ahí, se va a ir igual. Ya sé que se va a ir igual y yo no puedo hacer nada por eso. ¿Podés? ¿Podrías, por ejemplo, decirle lo que sentís de una vez por todas? No, claro que no puedo. No le puedo decir todo lo que siento, no se lo puedo decir ahora. ¿Por qué? Porque ya está, se va, ya está. Tal vez no vuelva. Eh, no seas fatalista, se va, pero por ahí vuelve en una semana. Tal vez no. Por lo mismo, decirle lo que sentís porque si no te lo vas a quedar todo guardado y te va a hacer mal. No, Cristóbal, no le puedo decir nada ahora. Ya es suficiente con lo que tiene con Cluna, basta. Encantaría poder decirle todo lo que siento. Algún día se lo voy a decir, creo. ¿Seguro? Te juro, es mucho más fuerte de lo que parece. Bueno, ojalá te armes un día de esto, de valor y le digas lo que sentís. Porque para mí, te estás durmiendo en tus laureles. No, basta. Hablando de dormir, me voy a la cama. Bueno, que descanses. Si podés. ¿Querés un libro? ¿Quién es? Hola. Eh, ¿as ahí? Sí. Te hablas de veterinario acá, de la reserva. ¿De reserva Clunita? Sí, exacto. Eh, te llamaba porque la situación se agravó. ¿Cómo se agravó? ¿Qué, qué se agravó? ¿Está bien Clunita? La verdad, no. Eh, ha desmejorado mucho en las últimas horas. Pero Cluna y Aceí se van juntas a hacer. Y Monita se va a poner bien. Mirá, Aceí, me parece necesario que lo sepas. Eh, a Cluna le quedan muy poquitas horas. Ahí está. ¿Y cómo está quedando? ¿Cómo va eso? Bárbaro, mire. ¿Sí? Mire usted misma. ¡Ay! Hermosa como siempre. Hermosa diosa como siempre. Ay, Emilia, de no ser por vos, te juro, no sé qué hacía. No, por favor, nada. Es un placer. Te querés morir cuando vas ahí, ¿no? ¿Un carrón total? Sí. Para mí la vida sin hijos no tiene sentido. Es una vida rutinaria, hueca. Sí, aparte me imagino que la vida con el monito de hija no debe ser para nada rutinaria, ¿no? No, para mí los hijos son todo. ¿Te dio miedo así perderla por segunda vez? Bueno, de todas formas yo nunca sentí que la había perdido del todo, ¿no? Porque yo siempre sentí, una parte de mí sintió que estaba cerca mío. Y que, no sé, me hubiese gustado compartir momentos importantes de su vida. Y que ella me abrazara y que me quisiera como una madre, ¿no? Sí, te entiendo. Te entiendo, te entiendo porque a mí, no sé, por ejemplo, me encantaría que mis papás estuviesen en mi cumpleaños de 21. ¿Sí? ¿En serio piensás eso? Sí, obvio, obvio. Bueno, yo, no sé, puedo parecer medio hueca por momentos o como que lo único que me interesa es el shopping y la pilcha, pero no, no, te juro, yo muero porque mis papás estén ahí haciéndome algún regalo artesanal, no sé, una canción y me abracen y me digan feliz. Permiso, niña. Hola. Bueno, yo voy a seguir con lo mío, ¿eh? Permiso. Gracias, Emilia. Emilia, de nada, niña, de nada. Niña, le traje el acolchado limpio y sin piojos. Bueno, genial. Disculpe, ¿eh? Muchas gracias, se lo disculpo. ¿De qué hablaban con Emilia? De qué, de nada, de mi pelo, de lo diosa que me dejó, que soy una diosa. Ah, no, porque ella siempre tiene esas cosas raras en la cabeza. Tal vez le estaba llenando justamente la cabeza con ideas extrañas. ¿Con qué tipo de ideas extrañas? No, no, nada, no me haga caso, niña, permiso. Venga, 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 Benitez. Sí, niña. ¿Por qué usted se pone tan nervioso cuando yo estoy conversando con Emilia? No, no, para nada, yo no me pongo nervioso. Sí, se pone nervioso absolutamente, como si yo tuviese algo para decirme que a usted le da miedo. ¿Qué es? Nada, niña. Le puedo asegurar que no hay nada que ocultar. Ahora, con su permiso. Gracias. 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 Gracias.